¡Hola! Bienvenidos a nuestra cocina. Hoy vamos a preparar una deliciosa bebida con el musílago del cacao. ¿Musí qué? Musílago flor. Dije musílago del cacao. Pensé que íbamos a hacer un jugo. Exactamente. El fruto del cacao tiene una membrana discosa, dulce y de sabor único. Y eso se llama musílago. ¡Qué bien hecho! Me encanta ese nombre. Musílago. Y te va a encantar aún más cuando sepas qué vitaminas y minerales tiene esta sustancia musilaginosa. Vaya que sabes decir palabras largas y difíciles. Pero antes de saber más sobre el musílago, vamos a ver los ingredientes para el fuego. Para esta receta vamos a necesitar de 6 a 8 mazorcas de cacao. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más, Flor. Los minerales y las vitaminas los pone el fruto del cacao. Sí, es verdad. En mi libro dice que el fruto del cacao contiene vitaminas del complejo D, vitaminas C, D y E y minerales como el calcio, hierro, potasio, magnesio y zinc. ¡Es un súper alimento! Ajá. El complejo B es uno de sus mejores nutrientes. Ayuda al corazón, al cerebro y nos da energía. Y los minerales como el zinc nos ayudan a los huesos y al crecimiento. Antes de empezar, no te olvides de lavarte bien las manos. Lo que vamos a hacer ahora es cortar las mazorcas del cacao. De ser necesario, puedes pedir ayuda a un adulto. ¡Qué lindo el fruto del cacao! Se le ve tan suave y delicado. Dan ganas de comérselo. Ahora sacamos los granos del cacao y los ponemos en un recipiente. ¡Y un sabor increíble! ¡Sabe a todas las frutas en una sola! Exacto. El sabor del musílago de cacao es diferente en cada variedad. Los expertos dicen que puede tener un gusto a piña, mango, hasta incluso a maracuyá. Nacho, ¿pero cómo vamos a secar el jugo a este musílago? Vamos a utilizar una técnica de nuestros campesinos. La tela, por favor. Como vamos a manipular la fruta, es recomendable lavarse muy bien las manos. Ponemos los granos de cacao en la tela y la empezamos a presionar para sacar el jugo. Nacho, ¿por qué no es tan conocido el jugo de musílago? No es tan conocido porque se utiliza para la fermentación de la nuez de cacao, ya que le da unos sabores frutales al grano. ¡Ah! Por eso es que no es tan conocido el jugo de musílago. Pero eso está cambiando. Gracias a los distintos nutrientes que tiene el musílago, están realizando investigaciones por utilizarlos en bebidas, vinos, gelatinas, jaleas y mermeladas. Este jugo es increíble, Nacho. Me encantó aprender a hacerlo. Sí, es ideal para hidratarse y recuperar energía. ¡Mmm! ¡Qué refrescante! Recuerden que en Ecuador tenemos alimentos muy nutritivos y deliciosos. Como el banano y el cacao. ¡Chao! Corapi Informa, amigos y amigas. Reciba un cordial saludo. Generamos la transmisión desde aquí, desde la Asamblea Nacional, para comentarles lo que está haciendo. Las reacciones tras la resolución que hiciera el legislativo este 30 de noviembre. En lo concerniente a la responsabilidad política de infracción constitucional de peculado al expresidente Guillermo Lazo, Franklin Samaniego, de la Revolución Ciudadana, ha mencionado que esto marca un precedente para otros procesos. Que si bien esto fue más un tema pedido desde la ciudadanía, esto ha mencionado también que podría ser parte del trabajo que está realizando esta nueva legislatura y también se podría aplicar para otros procesos de juicios políticos. Escuchemos a Franklin Samaniego. Bueno, la Asamblea Nacional tenía una responsabilidad con el juicio político. Es la resolución que se planteó y aspiramos que los órganos de control, tanto la Contraloría como la Fiscalía, cumplan con el deber que les corresponde de la investigación respectiva. La Asamblea Nacional tuvo un debate profundo sobre el tema jurídico, principalmente constitucional, y la decisión que se adoptó fue la que consta en los artículos de la resolución, condenando y planteando la notificación respectiva a las autoridades de control. ¿No fueron tiros al aire desde aquí, desde la Asamblea? Bueno, creo que no, porque existe un vacío jurídico, existe un vacío jurídico, pese a que hay una… yo iba a hacer una intervención en el sentido de que existe ya un pronunciamiento de la Corte Constitucional, y al haber un pronunciamiento de la Corte Constitucional, ¿cómo se pueden pronunciar en forma contraria, por ejemplo, los organismos internacionales, por un lado? Y por otro lado, el tema de la censura y la destitución es un tema que está en debate, yo creo que seguirá en debate, hay una gran responsabilidad también de la Asamblea para ir estos vacíos clarificándole, teniendo en cuenta que es la primera vez en la historia del país que se ha dado este hecho, este contexto de la muerte cruzada. ¿Por qué evitaron la palabra, la figura de censura? ¿Para evitar problemas futuros que un juicio de repetición, qué sé yo? Bueno, fue el acuerdo más bien entre las bancadas y la votación para poder tener una resolución que consta en la que se aprobó el día de ayer. Es decir, buscar la mayoría para que apoyen, porque si no podría no quedarse ahí. Sí, aparte de eso, me parece que es importante dejar un precedente, ese precedente está ahí, y hay que ir llenando estos vacíos que sin duda alguna permiten que no pasen o no terminen los procedimientos. Habíamos planteado que inició un juicio político cuando él era presidente, sin embargo, dejó de ser presidente por la posesión del nuevo mandatario. Ahora, doctor, ¿hasta qué punto esta resolución es vinculante para la fiscalía? Bueno, la fiscalía en lo prolija que es, si con un tuit reacciona, ¿cómo no lo va a hacer con un informe de la primera función del Estado? Con un tuit se determinan actos urgentes, allanamientos. Hay varios casos últimos en donde instituciones del Estado, de gobiernos autónomos fueron allanados en virtud de una información que se dio en las redes sociales. Hoy la Asamblea Nacional, la primera función del Estado, está enviando un expediente en donde se desprenden muchos hechos que, sin duda alguna, estimo yo que la fiscal le va a dar el tratamiento y que esperamos que no pase lo que ha pasado con otros casos. Pero es vinculante. Bueno, es una noticia que la fiscalía tiene la obligación de investigar. Vamos a ponerla por escrito y la fiscalía tendrá que dar cuenta también de ese caso, como el caso INA, como todos los casos que hasta ahora están durmiendo ahí el sueño eterno. ¿Es decir que la fiscal está obligada a abrir una indagación sobre este tema? Hay varias formas en que la fiscal tiene conocimiento de infracciones. Esta es una de las formas, ¿no es cierto? Entonces, tiene la obligación de abrir y aperturar la investigación correspondiente. Si por un caso tan pequeño como en el último de los gobiernos autónomos descentralizados en Cotopaxi, se hizo un allanamiento al gobierno provincial, ¿qué debería pasar con todo lo que se está enviando y con toda la documentación? ¿Cómo podría llegar a un incumplimiento la fiscalía? Bueno, nosotros como Revolución Ciudadana hemos planteado ya un proceso de juicio político, una denuncia, y aspiremos que esto nos sirva también como otro elemento de ese juicio. Me refiero a este caso de la resolución, este manifiesto. Si no lo observa, ¿podría ir a un incumplimiento? Bueno, la fiscal tiene la obligación de investigar todo lo que se pone a su conocimiento. Si no cumple con su labor, con su trabajo y con su obligación, claro que tiene responsabilidades. Usted sabe que en materia civil, penal y administrativa hay responsabilidades administrativas por acción o por omisión. Es cierto. Presidente, ¿qué podría aplicarse, por ejemplo, para los juicios que se ha aprobado, tanto para el ministro Santos Albite como para el exministro del Interior, Juan Zapata? Bueno, existe varia información ahí que deberá ser analizada y utilizada en los casos que corresponda, pero sin embargo de eso cada juicio es un espacio y un proceso distinto. De la misma manera lo hizo la asambleísta por Pachacútic, Carmen Tiopul, quien ha mencionado que esto marcará un precedente para otros juicios políticos que se sigan desde la Asamblea. No sé, antes mencionó también que esto ha sido perder el tiempo, ya que existen temas centrales que el país necesita, entre ellos seguridad, empleo y salud. Que esto fue más un tema moral que se lo trató desde la legislatura. Bueno, hemos sido también muy claras en mi intervención, lo había dicho que los ecuatorianos tenemos memoria y no hay mayor censura que de los mismos ciudadanos en la calle, afuera, al haber rechazado rotundamente al accionar que ha tenido el expresidente Guillermo Lazo. Y también había manifestado lo siguiente, no puede quedar en la impunidad todo el abandono y la responsabilidad que tuvo en su administración. Nos hemos sorprendido de que buscó varias veces llegar al poder, pero hemos visto que no ha tenido ninguna visión de llevar adelante a nuestro país con políticas claras, al contrario, se han acrecentado los índices de inseguridad, violencia, la falta de educación, la salud, cosas que han alarmado y creemos que políticamente ayer se le responsabilizó. Nosotros no tenemos facultad en el tema legal ya de emitir o ya ratificar unas acciones que le corresponde a las distintas entidades, contraloría y fiscalía. En ese sentido, este espacio es para emitir esta responsabilidad política y decir al país que no quede en la impunidad y que tengamos esa memoria. Por otro lado, también había manifestado que el país necesita temas urgentes a tratar. Hemos pasado varias horas discutiendo lo que ya está afuera, ya no está en funciones y hemos hecho también este llamado a los demás legisladores en trabajar en temas urgentes que necesitamos. El tema de seguridad, el tema de educación, salud y la creación de empleo. Necesitamos que los legisladores, los 137, nos enfoquemos urgentemente en esos temas. ¿Fue entonces una sanción moral, Asamblea? Sí, yo diría que fue más una situación de sentar un precedente, al menos un escrito. Es una resolución. Es una resolución. Nuevamente repetimos que como legisladores políticamente tenemos esa responsabilidad, pero ya en la parte legal nosotros no tenemos esa vinculación. Sin embargo, el pueblo ecuatoriano tiene esa claridad total de que el señor Guillermo Lazo dejó en las peores crisis a nuestro país. Presidente, ¿para otros pedidos de juicio político o para otros procedimientos? Nosotros vamos a analizar. Hemos dicho, tenemos la normativa clara. El artículo 137 de la Constitución menciona claramente que los funcionarios, las autoridades públicas están sujetos a los juicios políticos siempre y cuando incumplan lo que la ley estipula. Y si hay un funcionario, una autoridad que ha hecho eso, pues tendrá a ser sometido. Y claro, la otra parte también tendrá derecho a defenderse, a argumentar. Todo juicio político tiene que basearse en argumentos, en documentación legalmente probada. Caso contrario, aquí no vamos tras personas. Aquí no vamos tras determinado de un nombre o de una persona que de pronto ideológicamente piensa distinto. No, aquí tenemos que bajar, basarnos en normativas y en eso estamos. El expresidente precisamente decía que eso sería una retaliación a la labor que dejó haciendo. La retaliación no se puede decir únicamente hacia la Asamblea o de la Asamblea. Los ecuatorianos están claramente conscientes. Nueve de diez ecuatorianos han rechazado su accionar y estoy segura que en los próximos días el mismo señor Guillermo Lazo tendrá pues que ya ir revisando qué es lo que ha documentado, qué es lo que ha puesto, porque conocemos que va a hacerse el documento, llegar a las entidades legales y ahí seguirá el debido proceso. Finalmente, asambleístas, ustedes al inicio de la Asamblea mencionaron algunos temas importantes, una agenda que iban a presentar. Una de ellas se presentó sobre un tema de seguridad. ¿Qué se viene? Justamente el día de ayer, nuestra compañera, colega legisladora Mariana Yumbay, en conjunto nos dirigimos a ingresar ya a esta reforma de ley, justamente para que se reforme el Código Orgánico Integral Penal, en el cual se busca tener mayor rigurosidad en algunas sanciones, que desafortunadamente hoy por hoy se ha visto indiferente o totalmente irresponsable, diría yo, porque hemos visto el caso de Anaí, de la allá del Cuenca, como una persona que ya tuvo algunas acciones, ya estuvo en prisión, estuvo en libertad y volvió a cometer el mismo delito. Situaciones de esas se han analizado en la parte legal y hemos ingresado el documento. Posterior a eso, tenemos otra agenda también muy importante, en la cual habla y vincula el tema de la juventud en tema de educación. Tenemos que, y vamos a hacer también el tema de fiscalización responsablemente, porque no puede ser que hoy por hoy los estudiantes, los bachilleres estén con esa desesperación y a veces incluso con esa desmotivación por todo lo que ha sucedido al no poder ingresar a las universidades. Esa es nuestra acción. Por otro lado, también hemos manifestado, venimos de sectores andinos, venimos del sector de la Amazonía, tenemos que también, y lo hemos dicho en nuestra responsabilidad, no tenemos vida si no tenemos alimento, agua, no tenemos vida si no tenemos esos productos que nacen desde territorios en los cuales no se ha tomado mayormente en cuenta. Por ello, la ley de aguas es una de las prioridades. Por otro lado, también hemos visto el tema de la leche, que es una discusión no únicamente de una provincia, sino a nivel nacional. Tenemos que ir trabajando en eso, porque el sector del agro es uno de los sectores que dinamiza la economía de nuestro país. En lo concerniente, han señalado que esto no es un proceso vinculante en el que pueda tomar parte la Asamblea Nacional, por lo que esperan también que desde otras instancias del gobierno se pueda tomar en cuenta esta resolución. Reiteramos que este 30 de noviembre, la Asamblea Nacional con 116 votos resolvió que Guillermo Lazo es responsable político de la infracción constitucional de peculado. Recordemos también que el pasado 16 de mayo de 2023, enfrentó el expresidente Guillermo Lazo el proceso de juicio político y a día seguido, el 17 de mayo, mediante decreto oficializó lo que es la muerte cruzada, con lo cual disolvió la Asamblea y quedaron algunos temas pendientes, entre ellos la continuación de este juicio político que se le retomó precisamente este 29 y 30 de noviembre. Es el informe que les hemos llevado a través de Corape Digital TV. ¡Hola! Bienvenidos a nuestra cocina. Hoy vamos a preparar una deliciosa bebida con el musílago del cacao. ¿Musí qué? Musílago, Flor. Deja el musílago del cacao. Pensé que íbamos a hacer un jugo. Exactamente. El fruto del cacao tiene una membrana discosa, dulce y de sabor único. Y eso se llama musílago. ¡Qué bien, Necho! Me encanta ese nombre. Musílago. Y te va a encantar aún más cuando sepas qué vitaminas y minerales tienen esta sustancia musilaginosa. Vaya que sabes decir palabras largas y difíciles. Pero antes de saber más sobre el musílago, vamos a ver los ingredientes para el fuego. Para esta receta vamos a necesitar de 6 a 8 mazorcas de cacao. ¡Ajá! ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más, Flor. Los minerales y las vitaminas los pone el fruto del cacao. Sí, es verdad. En mi libro dice que el fruto del cacao contiene vitaminas del complejo D, vitaminas C, D y E y minerales como el calcio, hierro, potasio, magnesio y zinc. ¡Es un súper alimento! ¡Ajá! El complejo B es uno de sus mejores nutrientes. Ayuda al corazón, al cerebro y nos da energía. Y los minerales como el zinc nos ayudan a los huesos y al crecimiento. Antes de empezar, no te olvides de lavarte bien las manos. Lo que vamos a hacer ahora es cortar las mazorcas del cacao. De ser necesario, puedes pedir ayuda a un adulto. ¡Qué lindo el fruto del cacao! Se le ve tan suave y delicado. Dan ganas de comérselo. Ahora sacamos los granos del cacao y los ponemos en un recipiente. ¡Y un sabor increíble! ¡Sabe a todas las frutas en una sola! ¡Exacto! El sabor del musílago de cacao es diferente en cada variedad. Los expertos dicen que puede tener un gusto a piña, mango, hasta incluso a maracuyá. Nacho, ¿pero cómo vamos a secar el jugo a este musílago? Vamos a utilizar una técnica de nuestros campesinos. La tela, por favor. Como vamos a manipular la fruta, es recomendable lavarse muy bien las manos. Ponemos los granos de cacao en la tela y la empezamos a presionar para sacar el jugo. Nacho, ¿por qué no es tan conocido el jugo de musílago? No es tan conocido porque se utiliza para la fermentación de la nuez de cacao, ya que le da unos sabores frutales al grano. ¡Ah! Por eso es que no es tan conocido el jugo de musílago. Por eso está cambiando, gracias a los distintos nutrientes que tiene el musílago. Están realizando investigaciones por utilizarlos en bebidas, vinos, gelatinas, jaleas y mermeladas. Este jugo es increíble, Nacho. Me encantó aprender a hacerlo. Sí, es ideal para hidratarse y recuperar energía. ¡Mmm! ¡Qué refrescante! Recuerden que en Ecuador tenemos alimentos muy nutritivos y deliciosos. Como el banano y el cacao. ¡Chao! 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 ¡Chao!